Era preciosa y rogosa, no permiten la tirando y sonar Pasa luciendo su real belleza, pasa el camino y los mira sin verlos a más ¡Como dice! La Vigilad, tiene pena y dolor La Vigilad, no conoce el amor Cantanera preciosa y orgullosa, no permiten la tirando y sonar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él ¡Un aplauso! ¡Como dice! La Vigilad, tiene pena y dolor La Vigilad, no conoce el amor Cantanera preciosa y orgullosa, no permiten la tirando y sonar Dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él 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 ¡Vamos! 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 Caliente ¡Gracias!